hola fanáticos de la tecnología yo soy L Galvez 33 y hoy les traigo un vídeo para aprender cómo poder obtener los colores de una imagen si necesitamos saber el color exacto de esa para agregar un texto en las mismas tonalidades o agregar más diseño con las mismas tonalidades si les hace muy difícil y no tienen photoshop para encontrar esa opción aquí les dejo unas páginas en línea para que obtengan los colores de sus imágenes así que comenzamos muy bien bueno el vídeo es bastante corto y la idea es de que yo les dé a conocer un poquito cómo aprovechar algunas opciones de Canva bueno yo trabajo mucho en Canva porque es bien sencillo yo no soy diseñador gráfico ni nada por el estilo entonces utilizo mucho esta opción pero supongamos que nosotros tenemos pues alguna imagen en la cual queremos hacer o replicar parte de esa imagen pero los colores no los conocemos exactamente Canva nos ayuda de una forma muy sencilla a poder replicar los colores si vamos a poner ilegal vez 33 eso es bastante sencillo en Canva y yo quiero por ejemplo este color yo me voy acá al color de texto y aquí vemos una paleta de colores de las fotos y si se dan cuenta aquí tenemos la paleta de colores de esta imagen pero solamente nos da cinco colores como tal podríamos utilizar el que creemos que más se ajusta yo quiero este como color naranja o amarillo pero estos son todos los cafés entonces la verdad es de que esos tonos pues no son exactamente los que estoy buscando entonces aquí tengo una página bueno dos páginas donde podemos replicar esos colores la primera se llama paint tools puntocom y la opción de obtener colores vamos a encontrar varias opciones nosotros podemos definirle a la página cuántos colores queremos que nos consiga de los colores que están en la imagen que vamos a subir pueden ser uno o pueden ser hasta 64 colores pues no necesitamos tanto nos vamos a quedar con 10 colores 10 colores vamos a seleccionar la imagen que queremos subir vamos a ver aquí está el de ring y automáticamente aquí la página nos tira las opciones de colores que ha encontrado dentro de esto si yo quisiera más pues solamente voy a ir modificando acá y me va a ir incrementando las tonalidades que va encontrando en la imagen pues obviamente esta imagen tiene muchas tonalidades y así también puedo sacar mi paleta de colores de una forma más sencilla aquí hay un color que se asemeja mucho al amarillo que está acá pero no encuentro todavía ese como naranja y creo que podemos ir incrementando y la mayoría se está en tonos verdes azules y cafés y creo que por ahí tendríamos que buscar muy bien entre todos estos tonos cuál es el que realmente necesitamos y miren así vamos ampliando toda ese matiz de colores fácilmente sin complicadas opciones yo sé yo sé que en photoshop podemos ejecutarlo con una herramienta de photoshop pero si no tenemos photoshop y queremos obtener un color así muy muy rápido esto sería una opción entonces lo único que debo hacer yo es seleccionar el código del color regreso a camba y regreso a camba y aquí en la opción de agregar nuevo color voy a escribir el color que encontré y aquí ya tengo ese color miren el color del mismo que obtuve de la paleta de paint tools esta es una herramienta bastante sencilla y así puedo ir jugando con esta paleta de colores vamos a hacer otra para incrementar una sombra vamos a utilizar este verde que estamos muy muy bonito vamos a complementar este entonces con estamos le damos enter vamos a cambiar la posición atrás y automáticamente convertimos este texto en el en la sombra con los mismos matices de colores que tenemos de nuestra imagen vamos a agruparlo para que tenga más fácil trabajarlo ya está miren se supone que está bajo la misma matriz de colores no se supone es en realidad está bajo la misma matiz porque yo la obtuve desde esta opción ahora si no quieren utilizar esta opción porque les parece un poco básica tenemos otra acá que nos permite seleccionar el color específicamente miren allá no lo obtuvo de todos los colores que la página consideraba pero imagen color picker punto com punto es o diagonal es nos permite seleccionar el color de la imagen voy a subir una imagen vamos a subir nuestra imagen acá vamos a usar la misma para que vean y aquí pues también nos va a dar una paleta de colores aquí tenemos nuestra paleta miren muy sencillos podemos seleccionar de alguna de ellas vamos a seleccionar este verde y aquí tenemos ya el código y lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que hicimos allá vamos a ver si me deja seleccionar el de atrás está y así puedo cambiar eso en canvas si están usando otro programa pues sólo asegúrense de que éste nos permita seleccionar las opciones de los colores ahora en color picker como les decía podemos buscar en la imagen un color específico que nosotros queríamos allá lo hace de forma automática aquí no aquí nosotros podemos ir investigando y si se dan cuenta estos tonos que yo consideraba naranjas son tonos cafés miren todas las opciones que hay ahí pero en realidad son tonos cafés muy bien asignados pero bueno vamos a ver vamos a quedarnos con este algo amarillo y de esa forma yo seleccioné el color de la paleta que estaba ahí o de la imagen completa si lo quieren ver así cambio mi tonalidad y aquí ya tengo los colores para que pueda trabajar con ellos en el diseño que yo quiera ahí están las dos opciones espero que les haya gustado este vídeo en la primera obtenemos una paleta completa de la imagen no podemos seleccionar un color específico por así decirlo pero en la segunda es un poco más sencilla y nosotros con el puntero seleccionamos el color para poder trabajar con ellos si estás trabajando algún diseño páginas web y no sabes el código del color que necesitas pues puedes usar estas opciones para conseguir los códigos de una forma más sencilla muy bien espero que les haya gustado el vídeo yo soy el legal vez 33 nos vemos en un próximo pero la emoción la emoción y pues siempre como les digo no dejen de comentar de compartir y de suscribirse si les gusta este contenido nos vemos a la próxima arroz